hola a todos cómo están hoy estamos en un lugar muy bacano muy chévere y muy dulce estamos en biela bakery aquí en la ciudad de medellín y estamos con santiago él nos va a contar un poquito de qué sí hacia acá porque lo hace un lugar tan especial y tan bacano de conocer santi cómo estás hola cómo están yo soy santiago y esta es biela hoy vamos a conocer cómo se cuentan las historias a través de tortas listo bienvenidos tortas pasteles ponques cakes tartas queques bizcochos hoy en industrias desde adentro vamos a hablar de pastelería biela nace de maría del mar una persona supremamente amante al dulce y de ahí nació este sueño pues como que todo se puede hacer desde el mundo comestible biela nació inicialmente como en casa inició muy con mis amigos con mis familiares cuando menos pensé pues ya la vecina no me quería porque olía a chocolate todo el día recibimos pues tu solicitud entonces hay una persona que te contesta te da como la asesoría agendas superior para tu fecha todo te ayudamos como a plasmar pues todas estas ideas locas que tengas o ideas sencillas y ya luego entonces entramos pues a producción un poquito más como ya en el proceso de la torta como tal que es hacerla hacer la torta hacer todo lo que son las bases pues los rellenos todo eso ya después empieza el proceso de decoración ahí es la cubierta de la torta la decoración trabajamos también con artistas plásticos que hacen todas estas figuras y todas estas cositas muy detalladas y ya al final pues tienes como toda esa recopilación de lo que es el diseño desde el sabor de la torta hasta la decoración final que acá entregamos al cliente final se llevaba una súper sonrisa y súper sorpresa se la lleva se la disfruta se la come entonces bueno llegamos a la primera parte luego la recepción del pedido llegamos a la parte de producción donde aquí se toma ese pedido y se comienza a hacer la base y el relleno primero se hornea así es el relleno de la torta y se comienza con el ensamble de toda la torta vamos a conocer un poquito más de cómo se hace entonces bueno para nos va a contar cómo se hace la vamos utilizamos más que todos los tipos de coberturas para la crema de mantequilla que es la que vamos a realizar y las coberturas bueno la crema de mantequilla vamos a usar todos los ingredientes los utilizamos los huevos la mantequilla y el azúcar además del estado en parte de producción también hacemos lo que son los rellenos que muchos son también con crema de mantequilla y otras son que utilizamos ganas de chocolate de blanco pues depende ya lo que el cliente pide claro que todos a base de la crema de mantequilla lo mismo que la de café crema de mantequilla café la ganas y vas solamente con chocolate entonces ahí es donde yo entré a rellenar inicialmente yo creí que era como bueno solamente cumpleaños solamente fechas especiales pero me di cuenta que acá se celebra la movida de un colchón o sea que si me compro un carro que entonces la torta para el carro que compré realmente nosotros acá hacemos de todo y creo que eso es lo más lindo de de este proyecto quería algo totalmente fuera de lo tradicional entre ellas pues surgió este nombre que era un cometa que es biela es un el un cometa que le calcularon la órbita pero realmente cuando se supone que iba a volver a pasar realmente fue una lluvia de estrellas bueno entonces una vez terminado aquel proceso de producción donde vimos que se trabaja toda la base de la torta pasamos al segundo momento donde aquí se hacen los detalles finales y la terminación de cada torta la tarta salió de producción de ahí se reposa un poquito luego se cortan las cabecitas se le ponen a capa de ganas la primera sería para sellar la amiga se enfría y luego se le da la otra para pulir la torta para que tenga un poquito más de forma ya luego a lo que sea bien fría se hace el color y se cubre entonces con fondant el fondant en esencia pues para trabajar el fondant tenemos que trabajarlo con azúcar triple x donde le aplicamos un vaporcito como para que me termine de vivir para darle ya como el acabado brillante y que no quede en sus diezitos de azúcar aquí en biela una de las cosas más importantes para para todo el equipo es contar historias y ser parte de los momentos especiales de las personas el propósito es que lo que hacemos de esa manera tan tan particular y tan original le saque una sonrisa a alguien es de detalle que tú dices como yo me sueño esta torta yo me sueño este momento tan especial un video que nos mandaron de una niña que le regalaron la torta y el video se lo hicieron pues desde que la niña recibió la caja la abrió la sacó la niña gritó y lloró me acuerdo que era una torta de descendientes un programa de niños no pero es que ustedes son los mejores del mundo porque de verdad este es mi sueño y ver eso es muy gratificante la verdad qué estás haciendo en este momento en este momento estoy viendo de los toques finales como esta tortica previamente le puse los muñequitos que los realizó la artista plástica ando pues dándole como los detalles los últimos detalles con pintura para repostería dorada reunimos artistas poco convencionales porque no hacen el arte que vemos pues todos los días sino que hacen algo muy específico hacen algo que que toca los corazones porque plasmamos todo tipo de personalidades todo tipo de gustos de sueños de proyectos en algo que te comes entonces una vez terminada la torta se deja al menos reposando por una horita en el frío y se deja ahí esperando ya hasta que las personas o el domiciliario venga por ella y antes de irme no pude quedarme con las ganas de probar un poco de estas riquísimas tortas tenemos dos líneas de atención la express que son las tortas que de pronto puedes pedir un poco más rápido sin mucha decoración y tenemos nuestra línea de tortas personalizadas que ahí es cuando ya nos sentamos y hablamos de lo que quieras hablar te vamos a enseñar una forma de abrir otro nivel a la decoración de tu torta casera aquí estamos con dan y cuéntanos entonces qué vamos a hacer bueno hoy vamos a decorar una torta de una manera que en la casa podamos hacerlo con las cosas que tengamos a la mano de una forma sencilla y que tu torta quede pues decorada muy bonito bueno tenemos una base de torta que es de oreo lo primero que pues queremos que sepa rellenarla va a ser partirla a la mitad que en la casa si no tienen un cuchillo de sierra se puede pues como un cuchillo normal buscando la mitad de la torta y tratar como que sea serruchándola para que el corte sea mejor ya después de que se corte se divide y la vamos a rellenar el día de hoy tenemos pues una crema de chocolate pues el relleno es de tus gustos pues en lo que tú quieres entonces podría ser comprar arequipe podrías alguna mermelada que te guste cualquier sabor listo luego cuando la tenemos rellena el otro pedacito lo ponemos y listo ahí ya está nuestra torta rellena listo entonces ahorita vamos a cubrir la torta y voy a utilizar la misma cremita que es la crema de chocolate y con esto si me voy a ayudar por medio de la espátula tengo dos maneras de digamos de hacer una decoración también sencilla puede ser así muy rústica y se le pone si tiene fruticas frutos secos o algo encima de la de la torta o como hoy la vamos a hacer que la vamos a cubrir toda hacer una semi naked que es cuando la torta se ve un poquito estamos como puliendo la parte de arriba para poder chorrearla como dejar que caiga el chocolate luego esto ya la torta tiene que estar completamente fría para poder chorrear el chocolate entonces ahora mientras está refrigerando la torta que vamos a hacer unos veleros es súper fácil de hacer lo que necesitamos es derretir el chocolate que eso es una cobertura que podemos encontrarla en cualquier lado le vamos a dar la forma que queramos pues en este momento voy a hacer dos y utilicé un papel parafinado o papel mantequilla pero podemos utilizar en la casa papel aluminio en este momento voy a hacer bolitas de este mismo papel pueden hacer bolitas de aluminio y le van a poner pues como debajo para darle forma para darle como más movimiento a los veleros y ya vamos a esperar que esto se nos seque listo y ya vamos a hacer el chorreado que se llama drip cake para poder chorrearlo necesitamos que el chocolate tenga una fluidez digamos como esta para llevarle una fluidez al chocolate necesito agregarle algún tipo de óleo para poder tener esta consistencia podríamos agregarle algún aceite de aguacate aceite de coco etcétera y ya vamos a chorrear y le ponemos los veleros y listo ya le agregamos los chocolates ya es como decorar entonces aquí tenemos unos chocolates pues no 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 entonces bueno ese fue el resultado muchas gracias Daniela por contarnos y por darnos estos tips para decorar una torta desde nuestra casa con cosas que podemos conseguir en un supermercado en la tienda de la esquina Y bueno, a ustedes les queda la invitación Para que conozcan más de Biela Bakery Espero que se suscriban, les den me gusta a este video Y lo puedan compartir con su familia, con sus amigos Para que muchas más personas puedan conocer de Biela Y además puedan conocer Cómo hacer una decoración como esta para sus tortas caseras Chao, hasta la próxima ¡Gracias!